MÚSICA En la que les quería dar cuenta de que hemos mantenido hoy una reunión con los jefes de servicio del hospital y las supervisoras de unidades, una reunión que tenía prevista el gerente y a la que me he querido incorporar, pues fundamentalmente para valorar conjuntamente cuestiones que tienen que ver con el debate sobre las plantillas y en particular sobre el futuro del hospital del complejo universitario de Salamanca. Yo le resumo brevemente lo que yo he trasladado a los profesionales en una reunión que vamos a mantener en otros ámbitos para profundizar en la información que, sobre todo en el debate de las plantillas del complejo asistencial, se ha planteado en algún momento. Lo primero es que les he señalado cómo la situación del hospital estaba, desde el punto de vista de la definición de plantillas, era un poco antigua, respondía a situaciones anteriores. Ante el ejemplo de que en la plantilla antigua del hospital aparecían tres plazas de jefe de servicio de pediatría, algún pediatra me ha corregido y me ha dicho que no, que eran cuatro. En momentos incluso anteriores llegó a haber cuatro servicios de pediatría en Salamanca. El argumento desde el punto de vista de la actualización de las plantillas es esa. Esas plazas no tiene sentido que se mantengan porque el hospital tiene un servicio de pediatría y les he puesto algunos ejemplos también de otras situaciones, de otras categorías de personal, de personal de oficios que estaban declaradas a extinguir, que convenía actualizar. El ejemplo es que hasta ahora cuando teníamos contratados electricistas, albañiles y fontaneros y se estropeaba un pequeño enchufe o alguna pequeña instalación, pues tenían que acudir tres operarios distintos, cada uno a cumplir su función y ahora lo que hacemos es declarar, amortizar esos puestos de trabajo y crear unos de operarios más polivalentes, de manera que eso sea más operativo desde el funcionamiento. Globalmente el hospital tenía 182 plazas vacantes, ahora les pasamos enseguida estos datos por escrito. Tenía 182 plazas vacantes, como ustedes saben, y eso convivía con 38 profesionales contratados fuera de la plantilla. Por estos motivos y por otros. Había especialistas que ha sido necesario incorporar por nuevas necesidades asistenciales, la plantilla ya estaba completa, se han contratado fuera de plantilla. De manera que convivían plazas vacantes con contratos fuera de plantilla. El resultado que tendrá la plantilla, la nueva plantilla, es que todos los profesionales que están trabajando continuarán trabajando, en segundo lugar, que 37 de las 38 personas que trabajan con contratos eventuales pasarán a tener puestos en la plantilla, y en tercer lugar, que en la plantilla aparecerán 91 puestos de trabajo vacantes que iremos cubriendo una vez que se apruebe. Piensen ustedes que, si la plantilla tenía 182 vacantes y se amortizan 91, ahí aparecerán 91 puestos de trabajo vacantes de distintas categorías que iremos cubriendo progresivamente. Y yo creo esto, que tal vez lo que más se ha destacado es que se amortizan 91 puestos, yo creo que lo que hay que poner en valor es que hay 91 vacantes que se cubrirán. Les pongo el ejemplo de alguna de las cuestiones que se han planteado en la reunión. Es, hablando precisamente de pediatría, el temor que tenían algunos profesionales es a que, como en los últimos años se han producido jubilaciones o bajas que no se han cubierto, y por eso estaban macantes en algunas especialidades, esa tendencia se mantuviera. Y, precisamente, lo que yo he intentado explicar a los profesionales es que fijar la plantilla lo que supone es un pacto con los jefes de servicio, con las supervisoras, de cuál es la dimensión que debe tener cada uno de los servicios o cada una de las unidades. Y que si el servicio de pediatría tiene 32 puestos, eso quiere decir que, aunque este año se jubilen seis profesionales, cinco o siete, esos son los puestos estables que tendrá el servicio de pediatría. Y no tendremos la incertidumbre de que, al tener muchas plazas, no se cubrían cuando se jubilaban, sino que ya fijamos en un número que hemos entendido razonable y que, desde luego, no ha sido cuestionado desde el punto de vista cuantitativo. En general, la mayor parte de las especialidades tienen ratios superiores a los de los hospitales de Castilla y León y a los de los grandes hospitales. Y ese es el resultado final del proceso de aprobación de las plantillas. En segundo lugar, la definición de las plantillas responde a la complejidad del hospital. Tiene diez servicios de referencia de carácter poblacional, es decir, la cirugía torácica de este hospital atiende a los 332.000 ciudadanos de Salamanca, pero también a todos los de Ávila, a todos los de Zamora y a algunos otros. Y, por lo tanto, en sus dimensiones hemos tenido en cuenta no solamente la población de Salamanca, sino la de las provincias que se atienden directamente. Y, en segundo lugar, en algunos servicios, muchos, pongo el ejemplo de hematología. Todos los hospitales de Castilla y León tienen servicio de hematología, pero este hospital atiende muchos servicios de referencia en esa especialidad. Y eso también se ha tenido en cuenta a la hora de dimensionar sus recursos y sus plantillas. Esas referencias, lógicamente, se van a mantener. Yo estos días he escuchado que el hospital de Salamanca iba a perder su consideración como de nivel 4. Yo creo que esas son especies que se han difundido interesadamente, con no sé qué finalidades. Yo les puedo asegurar que, desde el punto de vista sanitario, el hospital de Salamanca va a seguir siendo un hospital de nivel 4, que va a mantener esos 10 servicios de referencia poblacional, o a incrementarlo, ya lo veremos, y que va a mantener todas las prestaciones de referencia que tiene en estos momentos. Que en los últimos años ya se han incrementado. Les recuerdo que se ha definido como referencia, no solamente autonómica, a veces nacional, para el trasplante de páncreas riñón, para el trasplante renal de donante vivo, o para el tratamiento de la lipoatrofia facial. El PECTAC es el de referencia autonómica, el único que hemos instalado en Castilla y León. O sea que en estos últimos años hemos apostado por disponer de esos servicios de referencia aquí, y lo vamos a seguir haciendo. Hoy el gerente ha recordado también que estamos trabajando para definir tres nuevos servicios o prestaciones de referencia en Salamanca. El primero de ellos es la cirugía de radiocirugía estereotáxica, para intervenciones de neurocirugía sin intervenciones mediante radiocirugía, y este hospital, junto con el de Burgos, será de referencia para aproximadamente la mitad de la comunidad autónoma. En segundo lugar, este hospital será de referencia a la asistencia ventricular avanzada en las próximas semanas. Recordarán que ya se ha hecho un primer implante de un dispositivo, en un caso de una ciudadana salmantina, con una insuficiencia avanzada, y en ese tipo de casos va a ser referencia en Castilla y León. Y en tercer lugar, en una nueva técnica de diagnóstico de cáncer de mama, de carácter genético, una técnica que va a tener además carácter predictivo y pronóstico, y en la cual, mediante test genéticos que se centralizarán en el hospital de Salamanca, la realización y la interpretación, se establece el pronóstico y el tipo de tratamiento que es necesario realizar, si radioterapia, quimioterapia, las dos, etc., para los servicios de oncología de Castilla y León, y eso también se va a hacer en Salamanca. Por lo tanto, es hospital de máximo nivel, así se ha hecho en los últimos años, y así lo vamos a seguir haciendo, potenciando con este nuevo tipo de prestaciones. Y para ir terminando, hemos repasado la situación en términos de la función docente del hospital, y yo también les quiero recordar que este es el hospital, en primer lugar, con mayor número de residentes, 288, es el hospital que más residentes tiene de Castilla y León, con mayor número de plazas de enfermera especialista definidas en estas nuevas plantillas, 62, con mayor número de unidades docentes acreditadas, 35, con mayor número de tutores acreditados de Castilla y León, 562, o es el hospital en el que la gerencia ha ofertado mayor número de plazas de formación continuada, esto ya no es formación de especialistas, de todos los profesionales, este hospital ha ofertado 4.321 plazas de formación continuada dentro del plan del año 2015, el que más plazas de formación ha ofertado a sus trabajadores. Que, fíjense, si la Junta intenta potenciar estas funciones también, en el... Saben ustedes que la Universidad de Salamanca ha tenido algunas dificultades para la reposición de profesores, especialmente de medicina, y le recuerdo que el pasado año la Junta cedió, SACIL, cedió cuatro plazas a la universidad para poder contratar cuatro nuevos profesores de medicina, que este año lo va a hacer también, de manera que es una manera de potenciar, porque se trata de plazas vinculadas al hospital, potenciar, cediendo plazas para la reposición a la universidad, potenciar las funciones docentes del hospital. Y, finalmente, hemos repasado, especialmente yo, el apoyo que se ha hecho desde la Junta a la investigación en el complejo universitario de Salamanca. Aquí se ha creado el único y el primer instituto de investigación biosanitaria. Eso ha permitido muchas cosas, entre otras las que les comentaron ayer, de acceder a determinados proyectos de investigación, sin la creación del instituto no hubiera sido posible. Y le recuerdo, simplemente, otros tres datos. Primero, en las convocatorias de proyectos de investigación que realiza SACIL para sus propios centros de hospitales o de atención primaria, en la última convocatoria del 2014 se han aprobado 27 proyectos en Salamanca. Eso representa el 46% de todos los proyectos aprobados. Y el 53% de la financiación para la investigación en hospitales y atención primaria. Y en otra convocatoria para centros que no son SACIL, universidades y otros centros, los proyectos salmantinos han sido el 53% y la financiación el 60%. Es decir, que cuando se cuestiona desde algunos lugares que la Junta toma decisiones contra el hospital de Salamanca, etc., yo creo que estos datos ponen de manifiesto que esto, desde luego, no es así. Los dos últimos ejemplos. En Castilla y León hay 14 investigadores estabilizados, es decir, financiados para la investigación por parte de la Consejería de Sanidad, aparte de otras iniciativas de educación. De los 14, 10 desarrollan sus proyectos de investigación en Salamanca, en el hospital o en el centro de investigación del cáncer. Y este año, el pasado año, perdón, que hemos hecho una convocatoria que llamamos de intensificación, es decir, médicos o enfermeras que desarrollan proyectos de investigación pero tienen obligaciones asistenciales, les liberamos de una parte de su jornada, les ponemos un instituto para potenciar la investigación. Pues bien, de esas 10 plazas convocadas y adjudicadas, 6 corresponden también a profesionales de Salamanca. Por lo tanto, y en resumen, yo he querido trasladar ese compromiso que tiene la Junta que deriva de un hospital que empuja, que tiene iniciativa, que tiene profesionales comprometidos y que se acompaña de decisiones que en estos últimos años ha tomado la Junta potenciando esas funciones asistenciales, docentes e investigadoras del hospital y que, por lo tanto, eso se va a mantener. Apenas hemos aludido a las obras, he hecho explícito el compromiso de mantener el calendario que ustedes conocen. Las obras van a muy buen ritmo, se va a mantener en los términos y con los calendarios se conocen y le hemos planteado también, y porque así nos lo han trasladado algunos profesionales, que vamos a hacer un esfuerzo también para, en estos años y en particular vamos a empezar este mismo año en la renovación de tecnología. no podemos esperar al nuevo hospital y vamos a seguir renovando desde el punto de vista de la mediana tecnología. La gran tecnología coincidían muchos asistentes en que sí, que se ha renovado más, pero la tecnología mediana nos hemos comprometido a hacer un esfuerzo de renovación que empezaremos muy pronto en las próximas semanas. Hemos recibido respuestas, yo creo que muy positivas, algunas, yo creo que respecto a la conformación global de las plantillas no se han producido dudas y naturalmente pues algún jefe de servicio, alguna supervisora considera que en su caso pues no no son suficientes o nos ha explicado algunas cuestiones, nos hemos comprometido a analizarlas, las plantillas no son algo son algo dinámico, dentro de unos meses que se volverán a actualizar, hay un compromiso de que al menos cada seis meses las actualicemos y por lo tanto si hay necesidades nuevas pues se incorporarán inicialmente con contrataciones temporales o fuera de plantilla y después se incorporarán las plantillas. Esto es lo que les hemos querido trasladar, vamos a mantener otras reuniones con otros ámbitos, con sindicatos, con colegios profesionales, etcétera, pues para explicar algo que yo creo que en ocasiones se ha pretendido asociar a otros debates que creo que no que no son beneficiosos para el hospital, debates políticos o territoriales y yo lo que les he instado a los profesionales es a que defiendan el hospital, lo impulsen, mantengan su compromiso y lo que tengamos que discutir sobre si falta un facultativo aquí o debe estar aquí o allí o dos enfermeras pues lo discutiremos y lo valoraremos. Globalmente las plantillas y ahí nos han planteado desde luego dudas dan respuesta a la complejidad del hospital y permiten mantener el hospital en la cabeza como le gusta decir al gerente como buque insignia de la sanidad de Castilla y León. Y si quieren ustedes alguna tienen algunos datos y esto mismo les hemos facilitado a los a los asistentes a la reunión como resumen de algunas cuestiones si tienen ustedes alguna cuestión más pues estamos a su disposición. Entiendo que el plan de reestructuración de la plantilla es el mismo que se había presentado hace ya un mes o así, ¿no? Es la si es la propuesta que se ha trasladado a distintos ámbitos a la mesa sectorial etcétera y esta es esa propuesta sobre la que seguiremos trabajando en el futuro hay concretamente yo con dos servicios que han planteado algunos matices pues vamos a estudiar con más detenimiento otros han manifestado que consideran razonable que su temor de futuro es que esas plazas cuando se produzca alguna jubilación otras circunstancias no se repongan y yo precisamente lo que he insistido es que el efecto y lo importante de fijar una plantilla es que ese es el compromiso que tenemos que si hay 32 puestos de pediatra pues tiene que haber 32 puestos de pediatra y como valoraban el gerente y un jefe de pediatría pues efectivamente ha habido una jubilación y ya se ha autorizado su reposición la situación que generaba ese temor era que como hasta ahora no habíamos fijado plantilla cuando se han producido jubilaciones no se han repuesto porque probablemente estábamos por encima de la plantilla necesaria para el hospital ahora se fija un número y ese es el número que estabiliza esa plantilla y sobre el que pues también ha habido opiniones que con carácter global ha habido también alguna excepción es razonable y permite asumir la complejidad de la patología que atiende el hospital de Salamanca durante los últimos años por lo que se ve bueno había 182 plazas vacantes dos preguntas una ¿cómo se ha llegado a esa situación? porque supongo que será un desfase que ahora se elimina ¿cómo se ha ido llegando a ese desfase? y si ahora con la nueva plantilla dentro de 10 años o de 8 años nos sentaremos y tendremos otras 182 plazas vacantes no sé cómo se puede ah y otra cosa ¿cómo le explicamos a los lectores que hay 38 personas fuera de plantilla y sin embargo hay 182 plazas vacantes? es decir hay 182 huecos y tenemos a 38 fuera de esos huecos ¿cómo se...? pues mire es bien sencillo ¿cómo se ha generado? yo les he puesto un ejemplo este hospital tenía yo creía que tuvo tres servicios de pediatría me han dicho que ha tenido no sé si cuatro o cinco hasta cinco servicios de pediatría y cinco plazas de jefe de servicio ¿qué quiere decir? que como en este momento el hospital el complejo tiene un servicio había cuatro o tres plazas vacantes de jefe de servicio de pediatría antes había muchos más niños había muchos más pediatras que no se han repuesto cuando se han jubilado a la espera de aprobar una plantilla en la que la cifra óptima son 32 pediatras algo que compartía el jefe de pediatría advirtiendo si me las cubrís bien el temor que tengo es que cuando se jubile alguien no las cubráis lo que hemos dicho es que para eso sirve la plantilla para fijar esa estabilidad en el número de pediatras que debe haber en el hospital eso explica ya una parte de esas vacantes el proceso de unificación y de integración del hospital piensen ustedes que cuando había dos unidades de la misma especialidad y se integran en un mismo espacio también las necesidades en otras categorías se reducen no es lo mismo tener tres unidades de no sé qué en los Montalvos Virgen de la Vega en el clínico que tener una o que tener dos porque la dimensión de la plantilla de enfermería de técnicos de cuidados de enfermería y de otras categorías es distinta y eso explica también por qué existían y se han producido esas vacantes y esa paradoja que usted dice ¿cómo es posible que hubiera vacantes y gente contratada fuera de plantilla? pues bien sencillo porque había vacantes en pediatría pero lo que necesitamos en estos últimos años han sido neurólogos radioterapeutas anestesistas la plantilla estaba ya ocupada al 100% en esas especialidades necesitamos aumentar el número de neurólogos y les contratamos fuera de plantilla y sin embargo las necesidades han disminuido en pediatría se jubilaban y quedaban vacantes ese es el esquema por eso una cosa es la plantilla y otra cosa son los efectivos que trabajan en el hospital ¿y qué es entonces que la plantilla iba por un lado y las necesidades del hospital por otro? claro ¿y por qué no se ha actuado antes y no que se ha esperado tanto tiempo porque la licitación no es antes de ahí? pues porque las cosas de palacio van despacio y además porque aquí hay un proceso de negociación con los sindicatos nosotros este y ha habido algunos pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de personal que lo que nos han hecho es recomendar hace algo más de un año iniciar este trabajo hay otra otra razón de las vacantes no olvidé de decirse la es la que antes les comentaba tradicionalmente en algunas categorías teníamos un tipo de profesional ya os digo albañil electricista fontanero que esas eran sus funciones cuando se estropea un pequeño grifo tenía que venir el fontanero al regalar el grifo el albañil a ponerlo aquello bien y luego el pintor a pintar para cuestiones menores esas plazas por ejemplo se habían declarado ya hace tiempo a extinguir y entonces estaban vacantes cuando se han ido produciendo vacantes no se han cubierto por contra las nuevas categorías que es operario de servicio se han ido contratando fuera de plantilla en ocasiones y por lo tanto ahora es cuando se integra en la plantilla por eso se explica que haya vacantes y que haya contratos fuera de plantilla si se fijan en enfermería en enfermería no ocurre eso al ser la enfermería una profesión que todavía no ha desarrollado las especialidades prácticamente no teníamos casi ninguna enfermera contratada fuera de plantilla porque ahí sí que se han utilizado las vacantes pero en categorías calefactor fontanero no sé qué o en especialidades médicas pediatra pediatras neurólogos ahí no se podían utilizar las plazas de pediatra para contratar a un neurólogo por eso se han creado fuera de plantilla y han quedado vacantes las de aquellas especialidades que teníamos un número suficiente los presupuestos de SACIL anuales al año una duda que se ajustan oye tenemos esta plantilla o tenemos estos trabajadores por debajo de plantilla es decir estas 182 plazas estarán recogidas o no están recogidas en el presupuesto global del hospital por ejemplo para este año no no en el presupuesto del hospital están contemplados los efectivos es decir las nóminas que tenemos que pagar 3.852 nóminas creo recordar más algunos contratos eventuales y la previsión que hay para ese año este año los presupuestos contemplarán y a lo largo del año se modifican también se hacen modificaciones presupuestarias los efectivos que tiene el hospital más la cobertura prevista de esas 91 plazas que aparecerán cuando creemos la plantilla ¿no sería lo más lógico a lo mejor esperar a la actualización de la plantilla una vez que esté el nuevo hospital construido? lo digo porque bueno hablaba de personal de mantenimiento hablaba de todos esos puestos en un hospital nuevo no sé a lo mejor qué garantía de continuidad pueden tener ¿no? a lo mejor habría que incrementarlos no lo sé quizás a lo mejor dentro de 5 años cuando se termine 4 años cuando se termine el hospital hay que volver a actualizar la plantilla otra vez no, no la plantilla se va a actualizar seguramente en este mismo año porque hemos establecido un procedimiento precisamente para evitar esto hemos establecido un procedimiento más ágil especialmente para las modificaciones parciales que nos permita decir oiga que es que necesito piensen ustedes se monta el PECTA hemos contratado varios profesionales fuera de plantilla ahora se incorpora la plantilla eso ha coincidido en poco tiempo lo que nosotros vamos a hacer es aproximadamente 6 meses hacer revisión de la plantilla y actualizarla y hay un procedimiento que es más rápido que el que existía antes que llegaba a tener tantas complicaciones que al final hace y explica por qué se ha tardado tanto en actualizar globalmente las plantillas por eso en la nueva plantilla también figuran puestos a extinguir según denuncian los sindicatos también hay en la nueva yo creo que no yo creo que en la nueva no figuran puestos a extinguir se lo confirmaré lo podemos confirmar pero creo que no precisamente los puestos a extinguir salvo perdón ahora me doy cuenta que pudieran estar ocupados por alguien entonces se mantendría con la plantilla otro de los efectos importantes es que nadie deja de trabajar en el hospital incluso cuando hay un puesto o una categoría a extinguir si le está ocupando a alguien se mantiene hasta que esa plaza esté vacante por eso tal vez en la plantilla puedan aparecer algunas categorías a extinguir porque están ocupadas por alguien además hemos hecho un proceso si no me equivoco de promoción para que en algunos de esos supuestos si voluntariamente quien ocupa ese puesto pasa provisionalmente a uno nuevo más adecuado deja vacante el suyo y se puede y se puede amortizar pero con esa excepción que fueran categorías a extinguir y todavía hay alguien que la ocupa no hay no hay no hay no hay no hay categorías a extinguir ni puestos a extinguir yo creo que lo hemos dicho claro en una nota conjunta que hemos aprobado que hemos difundido el ayuntamiento y la consejería el compromiso es a intensificar la información y hoy hoy hemos empezado en esta línea bueno ayer hicimos ya algunas gestiones y hoy pues hemos informado a jefes de servicio y a y a supervisoras del hospital a la consejería ha garantizado al ayuntamiento el mantenimiento del hospital como grupo 4 les había llegado alguna noticia de que esto no iba a ser así de la complejidad un poco en los términos que tienen ustedes en este pequeño informe el compromiso de mantener el ritmo de obras y sobre todo pues de informar más sobre el alcance el contenido de la plantilla etcétera porque yo asumo pues que tal vez no lo hemos explicado con toda la profundidad o hay quien lo ha entendido de otra manera o lo ha difundido y lo ha amplificado de otra manera que no responde a esta realidad o se ha planteado en términos de debate territorial o en términos de históricos y territoriales de Salamanca y cosas de este tipo que yo creo que no ayudan desde luego al hospital pero al margen de usted no lo ha entendido lo piden nadie quiere decir yo fíjese si hay una unanimidad en la ciudad en distintos ámbitos que hasta ahora era inédita entonces no se corresponde si todos faltan información o si realmente la información que les llega no lo acabo de entender mire usted si a mí me explica alguien que que se van a producir recortes en la plantilla del hospital de mi ciudad pues a mí me preocuparía y si a mí me llega eso y se dice que el hospital va a dejar de ser un hospital de nivel 4 pues a mí me preocuparía yo solo le puedo decir eso por eso yo asumo que tal vez hemos explicado las cosas no demasiado bien pero la realidad y los compromisos son esos en las plazas que se van a amortizar figuraban 19 de médicos y 45 de enfermeras ¿no sería a lo mejor factible que esas plazas se distribuyeran en unidades que si las pueden necesitar y aumentar la plantilla en esas categorías en lugar de quedar como están y al final que haya pérdidas de plazas yo tengo la lista de espera que exista no yo creo que no son esos los datos en la nueva plantilla se dan de alta 22 plazas de nuevas de facultativos y se dan de baja 17 eso es eso es lo que lo que se hace con la nueva plantilla se dan de baja en especialidades donde el número era suficiente el ejemplo de pediatría y se dan de alta en otras especialidades el equilibrio es que entre las perdón bueno luego hay algunas otras de reconversión de funcionarios y de personal de cubo es decir de los especialistas que trabajaban todavía dos horas en atención ambulatoria globalmente el hospital mantiene los especialistas que tenía algunos de ellos tenían un contrato temporal y pasan a incorporar esa plantilla y en la plantilla aparecerán 20 puestos de trabajo de especialistas de esos 91 20 son de facultativos especialistas luego sobre los efectivos la plantilla del hospital crece sobre los efectivos por eso les digo que es distinto la plantilla que es un documento teórico que tenía muchas vacantes por todas esas razones cosa distinta son los efectivos y esa contradicción que decía la contradicción o pregunta que hacía el señor Segala de cómo es posible que haya vacantes y a la vez gente fuera de plantilla pues porque la vacante es de pediatría y el de fuera de plantilla es de neurología en la plantilla se dan de alta 22 puestos de facultativos de las distintas especialidades y se dan de baja 17 junto a eso hay otros otros cambios sobre todo en el personal de cupo insisto son especialistas que trabajaban dos horas que se dan de baja unos cuantos porque también estaban vacantes claro ¿existe alguna previsión para implantar estos nuevos servicios de referencia que ha avanzado y también si nos puede adelantar ¿qué nueva tecnología se va a incorporar en las próximas semanas al hospital? Pues yo no pero se lo cuenta el gerente Muy bien los nuevos servicios estos tres nuevos servicios los tenemos previsto implantar en el hospital en dos meses aproximadamente el tema de la asistencia ventricular ya se ha hecho porque ya hemos hecho la primera asistencia ventricular el tema del test genómico del cáncer de mama vamos a adquirir el aparato que lo puede hacer en breves semanas y por lo tanto ya lo conocen tanto los servicios de oncología como de anatomía patológica y el de la radiocirugía estereotáxica hemos cerrado ya el proyecto está prácticamente cerrado porque pertenecen actúan servicios como radiofísica oncología radioterápica neurocirugía y radiología es un multifactorial con algunos servicios y ese vamos a tardar un poquito más pero yo calculo que aproximadamente en dos dos tres meses ya podamos estar trabajando en cuanto a las inversiones la gerencia actual hemos invertido setecientos dos mil euros en el último trimestre del dos mil del dos mil catorce en anestesia sobre todo en el área de quirófanos que teníamos algunos problemas y es lo que decía el consejero digamos de equipamiento tecnológico medio no equipamiento tecnológico superior en mesas quirúrgicas equipos de anestesia lámparas de quirófano hemos también actuado en paritorios en anatomía patológica en medicina nuclear en oftalmología en rehabilitación en fin en distintos servicios esa tecnología media ahora mismo en este primer mes ya hemos invertido cuarenta y ocho mil trescientos noventa y seis euros también en distintos servicios que necesitaban equipamientos de tecnología media incluso de tecnología un poco inferior a la media y en el primer semestre del dos mil quince tenemos previsto una inversión de dos millones y medio de euros también en distintos servicios que creo que tenemos que renovarlo esta tecnología que hacía algún tiempo que no se había renovado y es más queremos avanzar esto y estamos en negociaciones con la consejería y con la gerencia regional de SACIL para incrementar estos dos millones y medio en este primer semestre del año dos mil quince señor consejero dos cuestiones de ámbito territorial la gripe como está la cosa y otra cosa mañana creo que tienen ya la primera manifestación de afectados del patiniste en mayaulí un mensaje la gripe ha comenzado ya la remisión en esta semana se ha adelantado la reducción de la tasa de incidencia nosotros habíamos estimado que iba a ser la próxima semana ha sido ya esta y si no recuerdo mal estamos ahora en una incidencia de doscientos noventa y tantos casos aproximadamente por cien mil habitantes hemos llegado a estar en cuatrocientos cincuenta aproximadamente bueno afortunadamente ha remitido unos días antes de lo previsto y eso es buena buena noticia y respecto a la manifestación que usted señala pues todo el respeto del mundo por supuesto yo estuve reunido con esta plataforma de afectados hoy mismo los gerentes de los hospitales y los jefes de servicio de aparato digestivo van a recibir una comunicación de la gerencia regional de salud planteando que existe un protocolo pactado a nivel nacional adaptado de una manera un poco ampliada para Castilla y León por parte de un grupo de expertos de Castilla y León y que por lo tanto esos dentro de los criterios que existen a nivel profesional las indicaciones las deben establecer nuestros especialistas pidiéndoles además que intenten acelerar o agilizar las consultas de aquellos afectados que pueden estar en una situación más grave o más complicada por lo tanto yo lo reitero expresamente no existe en Castilla y León ninguna indicación ni por parte de este consejero ni de la organización sanitaria que sea restrictiva a la hora de indicar unos u otros medicamentos el nuevo medicamento que se ha aprobado y que se ha incorporado al mercado no es un medicamento milagro es más efectivo pero son los hepatólogos los que determinan cuál o cuáles son los tratamientos que ha de indicarse a cada uno de sus pacientes y sin ninguna restricción ni de carácter presupuestario ni de carácter administrativo Bueno, yo debo decir que precisamente en Zamora los datos que tenemos de la lista de espera quirúrgica no creo que sea el lugar más adecuado para hablar de la lista de espera quirúrgica si no recuerdo mal estamos hablando de 46 días de demora media algo menos perdón la mitad la mitad exactamente que la que existe en la sanidad pública española en segundo lugar que el 100% de los pacientes que nuestros facultativos consideran prioritarios se han intervenido en este último año en un periodo no superior a 30 días y respecto a la atención primaria bueno hay algunas organizaciones sindicales trasladan la idea de que no estamos sustituyendo a ningún profesional esto no es así yo lo decía el otro día en el año 2014 SACIL tuvo un gasto no un presupuesto un gasto de 43 millones de euros en sustituciones esas son muchas sustituciones de ellos aproximadamente 11 millones en atención primaria y 30 y tantos en hospitales si le parece a los responsables de los UGT dejamos de hacer ese gasto y les daríamos la razón tal vez viendo que no hay sustituciones no me parece que sea prudente esa es una realidad hay que recordar que la jornada laboral se ha ampliado se amplió un 7% en el año 2012 porque así lo planteó el gobierno de la nación para todos los empleados públicos y eso naturalmente supone que necesitamos algunas sustituciones menos porque quienes ocupan sus puestos de trabajo han aumentado su jornada un 7% y respecto a ese exceso de días este es un debate muy jurídico en el que yo no quiero entrar pero hay una jornada anual que ahí nadie discute de cuál es y hay una pequeña discusión sobre cómo se distribuye esa jornada anual si tiene un límite de días al año de horas al día en función de los turnos etcétera me parece una cuestión muy técnica en la que que yo sepa solo ha habido un pronunciamiento judicial que en un caso concreto pues ha dado la razón a una trabajadora pero creo que es una cuestión tan concreta y tan técnica que yo no me atrevo tampoco a pronunciarme globalmente SACIL está haciendo sustituciones menos de las que hacíamos antes porque la jornada de quienes sustituimos es más amplia y desde luego en Zamora las listas de espera quirúrgica pues están en ese entorno de cuarenta y tantos días la mitad bastante menos que la media de Castilla y León la mitad de las que existen en el Sistema Nacional de Salud y bueno por lo tanto intentaremos seguir mejorando esos datos de la semana de Salud